Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese confinamiento? Estamos viviendo días excepcionales y también desde nociones comunes, pues estamos reorganizando el curso, estamos reorganizando nuestro curso, no queremos, a pesar de las dificultades que estamos teniendo, perder la oportunidad de seguir debatiendo con vosotros y con vosotras sobre este curso tan interesante que teníamos, que se nos ha cortado justo a la mitad, justo después de la sesión 3, y entonces pues la idea de hoy es intentar con la tecnología disponible y tal, pues grabar la sesión 4 que por distintas circunstancias tuvimos que aplazar con Mario Ortiz, donde el debate de hoy era sobre las relaciones entre la historia de España, la historia del Reino de España y la subjetividad española, esto que habíamos sintetizado con el término de Pamela Valenciano, de qué está pasando con la crisis de la masculinidad en la península histérica, una psicohistoria del machismo español que era como lo habíamos titulado la sesión. Entonces, pues nada, las preguntas que hacíamos en esta sesión a Mario Ortiz, que se va a grabar desde su casa, desde el confinamiento, para ver si podemos tener un buen material para el debate y la discusión, las preguntas que le proponíamos eran las siguientes, ¿qué relaciones pueden dibujarse entre españolidad y masculinidad? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, por poner un caso, que una de las movilizaciones feministas más potentes del mundo haya tenido lugar precisamente en el Reino de España? ¿Y qué contradicciones podríamos explotar en esa pulsión antifeminista del españolismo reaccionario? Pues bueno, pues en una línea de, como decíamos en la introducción que hicimos en la sesión 1, en una línea no solamente de trabajar las cuestiones de masculinidad, las cuestiones de género, una mirada de las actitudes, de la personalidad, etcétera, pues escribir, por supuesto, eso de lo personal es político que dice el feminismo, eso personal, subjetivo, etcétera, inscribirlo en lo histórico y tal. Entonces, pues bueno, la idea de la sesión de hoy con Mario es recoger los aportes, las contribuciones, las reflexiones, para intentar pensarnos dentro de nuestro contexto histórico, que está marcado en buena medida por las ideas de la españolidad y las prácticas asociadas, bueno, pues a las culturas, las culturas nacionales, etcétera, que tenemos. Así que nada más, pues esa es la cuestión para hoy y os dejo con Mario Ortega. Gracias Álvaro. Pues a ver, dame un segundo que tengo que acabar de, bueno, ya he cerrado la sesión en este ordenador y estoy aquí conectado con Álvaro por, vale, por otro que tengo aquí. Nada, gracias también a vosotros y vosotras por seguir ahí, por seguir el curso, que efectivamente se queda en un punto bastante interesante. No va a ser lo mismo hacerlo a distancia, pero bueno, es lo que tenemos. No me imaginaba yo que iba a acabar siendo youtuber, pero bueno, había tantas cosas de estos días que no nos imaginamos. Y como le estaba diciendo antes a Álvaro, siguiendo el confinamiento, que antes, ayer pensaba por qué, se me olvidaba la palabra confinamiento. No lo sé, hay algo ahí, algún lapsus. Me imaginaba, no sé si estáis siguiendo a Guillem Martínez, las crónicas que está haciendo en contexto. Y bueno, Guillem habla de cómo está él en un piso en el que habla con su aspirador, porque está él solo. Pues yo me imaginaba hablando a ese medio centímetro que ocupa la cámara, pero bueno, tengo aquí también a Álvaro haciéndome de público en directo. Y espero que el miércoles, ahora es lunes por la mañana, espero que el miércoles podamos continuar ese debate. Algunos acordaréis que al fondo de la clase, en las tres sesiones anteriores, estaba yo también como alumno del curso, porque fui el primer día a echar un vistazo. Y la verdad es que sí que vi que me venía bien el curso, porque parto también de un complejo de no especialista en el tema, lo cual, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. Pero efectivamente sí quería retomar los debates que planteó Antonio. También voy a utilizar una parte del material que trajo, empezando por la frase de Kelly y Temple. Y quería retomar también algunas cosas que planteó Nuria y que planteó Patricia el primer día, el tercer día. Patricia, pues hablando de la hombresfera en Estados Unidos, comentaba que en España no tenemos algo parecido a un estudio de esas masculinidades reactivas frente al ciclo feminista. Realmente, cuando Álvaro puso el título, tengo que meterme un poco con él, cuando Álvaro puso el título del curso, realmente mejoró los títulos que yo le estaba enviando, que ciertamente era un desastre. Ahí se ve la experiencia de nociones comunes como gestor cultural. Pero claro, puso algo que gustándome mucho, dije, qué interesante sería poder llegar a hablar de lo que Álvaro me ha pedido que hable, ¿no? Que es, por un lado, lo de la península histérica, que me encanta. Llevo tres años empezando las clases de sociología que doy en la universidad con el vídeo de Pamela Palenciano y debatiéndolo. Y al mismo tiempo planteando que vamos a hacer una psicohistoria de la masculinidad ibérica. Yo no soy quien ha hecho ese trabajo que decía Patricia que hizo Angela Nagel en Estados Unidos con ese texto que está bastante bien, que tenemos en el dossier. Pero bueno, sí voy a hacer algo que tiene que ver con lo que dice Kelly Tempel, por lo menos lo voy a intentar, que es intentar llevar lo que me preocupa, que es la historia social de España, la historia contemporánea, la historia del siglo XX y las elecciones políticas que pueden cerrar para, bueno, para esto que estamos viviendo. Ahora estamos en este presente trastornado, ¿no? Que tiene algo también de azar, la historia del coronavirus, pero tiene algo que está también cargado seguramente de causas, ¿no? De lo que es el capitalismo actual. En ese sentido, bueno, quería hablar de, quería terminar hablando de un debate que se planteó con Patricia, que es qué cabe esperar que pueda contribuir la masculinidad, bien a través de su crítica, como tratábamos de hacer en el curso, también de su autocrítica y de su crítica histórica, pueda contribuir a, bueno, a esa vanguardia de la lucha de clases en la que se ha convertido el feminismo, o bien cómo puede contribuir a la formación de un bloque reaccionario, que, bueno, ese es el debate también. Yo sí creo que afortunadamente, de momento en España está más desarticulado de lo que parece, aunque evidentemente estamos viviendo una situación, pues que dependiendo cómo salgamos de ella, dependiendo qué salida se dé, pues puede ser un caldo de cultivo muchísimo más, puede ser un caldo de cultivo muchísimo más potente. Bueno, quería empezar por algo, quería empezar por algo que está un poco en la cultura pop, porque luego seguramente me voy a poner bastante más espeso, y que tiene también algo de, bueno, de personal, que es, bueno, este chico, a algunos le conoceréis, es Otis, el protagonista de la serie Sex Education, y me parecía un ejemplo de lo que podía ser la nueva masculinidad. Estoy de acuerdo con, bueno, quienes planteaban, quizás era más la posición de Nuria, la posición de alguno de los textos, bueno, y Antonio también lo planteaba el primer día, que es muy difícil hablar de nueva masculinidad y de masculinidad tradicional, otorgándole un sentido positivo a la idea de nueva masculinidad, ¿no? Sin embargo, como también comentaba algún compañero en el debate del último día, aunque sea difícil plantear qué es esa nueva masculinidad, si queremos convertir el género en inesencial, con respecto a, bueno, a lo biológico, pues, queremos, mejor dicho, compartir los roles en inesenciales, pues es difícil hablar de esa nueva masculinidad, pero al mismo tiempo es necesario plantearnos mediaciones en esa autocrítica, plantearnos ejemplos, pues, de formas de estar en el mundo, bueno, que rompen relativamente con esa dimensión hegemónica, ¿no? Bueno, si habéis visto la serie, pues, este chico Otis es un ejemplo, digamos, de cuestionamiento de esa masculinidad, pero podríamos decir al mismo tiempo que está representando el riesgo de que esa masculinidad se convierta, digamos, en un ideal de clase media. Y lo digo en el sentido en el que seguramente en la serie no aparece ningún conflicto que no se pueda resolver a través de la diversidad, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la secularización. En Inglaterra, donde es la serie, pasan cosas que no pasan en España, si habéis visto el libro Chaps, ¿no? Como, pues, digamos, esa criminalización de la clase obrera, pues, al mismo tiempo es compatible con que, digamos, esta nueva masculinidad se convierta en algo legítimo en ese sentido, ¿no? Por eso, bueno, perdonad el mini-spoiler quienes practiquéis un poco la religión del spoiler, pero en la segunda temporada, la escena esta que estaba trayendo, aparece el padre de Otis, perdón, que es básicamente un padre ausente. Y además el padre se dedica a dar charlas sobre la nueva masculinidad, ¿no? Claro, el padre se acaba descubriendo que es el mismo, acaba reconociéndose como gilipollas y acaba darle una clave a Otis, que la verdad es que me hizo gracia, incluso, medio pues para darle una vuelta personal, como, bueno, pues, realmente hacerse responsable de quién uno es en términos de masculinidad es reconocer cuando uno mete la pata, cuando uno se comporta como un gilipollas, como el padre ha hecho, y al mismo tiempo, en ese sentido, intentar crear vínculos, ¿no? Que es quizás algo que estábamos haciendo en el curso y que tenía de situación relativamente nueva, ¿no? El primer día que llegué y encontré allí, pues, 70 personas, en su mayoría chicos, intentando compartir, pues, estas incomodidades productivas que decía Antonio, pues, me resultó bastante interesante. Hay algo bastante difícil en intentar historizar la masculinidad, porque como comenta el texto de Kimmel, de miedo, vergüenza, silencio, hay en la masculinidad algo que se quiere, que se quiere realmente eterna, ¿no? Y que se ve como a sí misma, como inmutable y que se identifica con arquetipos paternos, con arquetipos edípicos muy antiguos y muy poderosos. Seguramente es porque esa masculinidad va mucho más allá de la modernidad, que realmente pertenece, pues, al origen del patriarcado, pertenece al origen de la civilización urbana. Pero, bueno, al mismo tiempo, la historicidad lo atraviesa todo, ¿no? El cambio histórico es la fuerza más potente y también la forma más potente de intentar entender los procesos sociales, ¿no? Por lo menos para mí. Y igual que os preguntaba, que me preguntaba, nos podemos preguntar por qué no hay una serie como Sex Education en España, porque no hay un personaje como Otis en España, ¿no? Porque es tan difícil en las series, quizás la serie más parecida que haya Sex Education en España pueda ser élite en el sentido de, pues, también plantear la diversidad sexual, la identidad, etcétera. Pero realmente, si habéis visto Élite, lo que hace es utilizar la lucha de clases y el tema de la diversidad, pues, para vender en ese sentido morbo, ¿no? Y plantear que los ricos y los pobres son felices, ¿no? Pero me planteaba también por qué un personaje que a mí me fascina, que es este que tenéis aquí, que es Marcos Benavent, que se definió a sí mismo como el yonki del dinero. Bueno, que era un miembro del gobierno de la Diputación de Valencia, que es un arrepentido del caso Taula, bueno, y demás casos de corrupción en Valencia, y que hizo un poco esta performance de transformación personal, pues, pasando de salir en una grabación con el presidente de la Diputación, que creo que era Alfonso Ruz, contando billetes, a venderse a sí mismo como, pues, alguien hippie, que además cada vez que aparecía en las ruedas de prensa no solo se presentaba como arrepentido de su corrupción, sino que totalmente abominaba de su modo de vida. Estos son, pues, los tiempos del 15M, los tiempos de Podemos, esto debe ser, sí, 2016, pone ahí. Y me resultaba curioso, igual que pasa con otros personajes, un poco de la esfera mística, cómo ese replanteamiento de la identidad de clase media, que yo creo que está haciendo el misticismo, en términos bastante de clase media, no ha pasado precisamente por hacer esa crítica a la masculinidad. Lo digo porque entre todo el kit que tenía, pues, de autocrítica, Marcos Benavent, y lo más interesante me parece en que yo no dejo de ver algo sincero en él, o sea, que realmente se estaba creyendo el personaje que estaba interpretando, no solo es que estuviese jugando a hacer el arrepentido. Sin embargo, digamos, pues, el vegetarianismo, toda la serie de cosas nueva era que aparecía, en España no aparecía, sin embargo, ese cuestionamiento de la masculinidad. Yo sí creo que os decía que en Inglaterra eso tiene que ver con la secularización, tiene que ver con la individualización, y tiene que ver con que parte de esa performance de la masculinidad está también la nueva masculinidad, seguramente, y que en España, y eso tiene ventajas e inconvenientes, quizás una personalización mucho más fuerte, quizás también un cierto comunitarismo, hace que esto no haya pasado, ¿no? Freud dice, y bueno, es un poco con lo que quería acabar también, que la neurosis es la incapacidad para soportar la ambivalencia, ¿no? Ahora quería, más adelante, cuando hablemos del feminismo, hablar de cuál ha sido el destino de lo que podemos llamar ciclopolítico, y al decirlo siempre me acuerdo de una amiga que ahuecaba la voz al decir ciclopolítico, no sé si se pilla el chiste, pero decir que si hay algo inquietante en Marcos Benavent, es porque un poco representa el destino de un país, ¿no? Y el destino de las clases medias, donde no todos somos el yonki del dinero, no todos hemos contado los fajos de valletes, como la grabación que había con Alfonso Ruz. Pero en realidad yo sí creo que ese cambio de Marcos Benavent representa el cambio de un país que se despierta de la burbuja, de la ciudad, de la burbuja inmobiliaria, donde se rompe el sueño de la movilidad social, el sueño de las clases medias, donde el 15M nos despierta de ese sueño, y donde de la noche a la mañana pasamos a intentar practicar una utopía que también ha llegado a sus límites un poco hasta que llega el feminismo, ¿no? Vale, cuando vi el título que me había puesto Álvaro, me planteé que seguramente una de las tentaciones posibles, quizás es un poco lo que nos invitaba Patricia el otro día, que yo por lo menos no me vi muy a paz de contribuir en el debate, es hacer un bestiario del machismo español, ¿no? Que podemos pensar que está bien nutrido, ¿no? Y de alguna forma sí lo es. Pero como Antonio nos invitaba a no pensar en ese gran torrente, ¿no? Sino en, bueno, en pensar en la pervivencia de esa masculinidad, en ese continuo, en muchos otros personajes, quería empezar con un pequeño vídeo de un documental que me gusta mucho, que he utilizado mucho en clase, que es la silla de Fernando, de David Trueba, de 2006. Por si alguien no lo sabe, bueno, para las personas que nos escuchan desde fuera de España o para otras generaciones, Fernando Fernández Gómez, que nació más o menos en 1920 y murió, no sé si pocos meses o al año de estrenarse este documental, como en 2007, justo cuando estaba acabando la burbuja inmobiliaria, al final de ese ciclo de acumulación. Bueno, pues Fernando Fernández Gómez podemos decir que, también pues para contrastar un poco lo que vamos a escuchar ahora, en un alarde de sinceridad seguramente poco frecuente, es probablemente el mejor actor español del siglo XX y no solo lo es, sino que es un representante de una cultura que viene de la república y que es una cultura donde la gente de la farándula era al mismo tiempo gente muy culta, porque Fernando Fernández Gómez fue al mismo tiempo posguionista, fue director, novelista, autor de obras de teatro, actor de teatro y ya digo, para mí también el mejor actor del cine español del siglo XX y un representante, ya digo, de esa cultura crítica que nace de la república. Pues vamos a ver un segundo este trocito que me parece muy potente de su propia biografía en el vídeo. Esto es una cosa que, como me la preguntas, sale a reducir, pero a mí lo que me afectaba entonces es que yo me encontraba demasiado flaco, que además no era guapo, al nivel de guapeza que yo notaba que les gustaban las chicas, porque a mí mi problema más importante de entonces, que los años que tenía eran 17, era que me fuera fácil a mí conseguir las muchachas esas que me gustaban, y yo veía que esas muchachas, una de las cosas para así conseguirlas era ser guapo y fuerte, o una de las dos cosas, y las dos ya, una maravilla. Este era en realidad mi problema, no si el corporativismo era un sistema político más bien justo o si Franco era un canalla o era un ser angelical, no. Mi problema fundamental entonces eran dos, el económico, la economía, el único camino que veía fácil era que yo consiguiera colocarme en el oficio este de actor, colocarme de una manera brillante, y este otro, de cómo solucionar mi angustia sexual, digamos, llamarlo angustia, pues, de alguna manera. Quirlo. Es que es muy difícil transmitir esta idea ahora que se vive en esta sociedad tan cómoda en que estamos. Es que entonces había que ser torero. Si no se era torero, no se era nadie. Había que ser torero. Vamos, a mí me parecía que en el cine, pero en el cine había que ser Rafael Durán. Y luego resultaba que ser Rafael Durán en el cine, en aquella época, duraba tres años. Cuatro. O ser Antonio Casal, o ser Alfredo Mayo. Entonces lo que había, lo que se notaba, era una absoluta necesidad, digamos, de ser importante, pero por necesidad. No porque a uno le gustara ser importante, sino porque era absolutamente necesario. Lo demás, había los importantes, y, como oí yo decirlo ya muchos años más adelante, a una señora de la aristocracia, respecto a una manifestación, era chusma. Pues lo demás era chusma. No se podía uno andar con elecciones, de decirme, me voy a dedicar más bien a la pintura abstracta que a la arquitectura. No, no, no. Lo que había era que dedicarse, o que la diosa fortuna le tocase a uno por aquello en lo que uno pudiera ser importante, pudiera ser alguien. Lo otro era el no existir. Fatalidad, una película de Marlene Dietrich, con esta mujer que a mí, al verla en el folleto, me pareció bellísima. Y entonces yo me las arreglé para que días después, ir yo solo, porque recuerdo que no iban ni con amigos ni nada, a la sesión de las cuatro, me parece que era el cine Barceló, donde daban esta película, Fatalidad, de Marlene Dietrich. Y yo me quedé enamorado de esta mujer. O sea, yo los años que debía tener entonces debían ser once. Diez, diez o once años. Y este amor, luego ya a mí, me duró para siempre. A mí me ha parecido, lógicamente, no de ninguna manera, la mejor actriz del cine. Y tampoco, digamos, la más bella. Yo reconocía que otras eran más bellas, pero esta lo que sí era para mí, era la más atrayente. El ejemplo de mujer, y además yo en aquella edad, con la ingenuidad que se pudo tener en esos años, creí que cuando yo fuera mayor encontraría varias mujeres como esta, o Marlene Dietrich, pero incluso, también incluso, en el comportamiento. O sea, era Marlene Dietrich, más la historia que ellas hacían en las películas. O sea, una mujer que enredara a los hombres, que fuera mala, que careciera de prejuicios, que pudiera, pues eso, arruinarle a uno si era rico, o llevarle a que le fusilaran si era soldado. Y yo esto lo concebí, pero durante muchísimo tiempo, como mi ideal femenino. Pero no lo encontré. No encontraba luego mujeres, no ya lo suficientemente hermosas, más hermosas sí he encontrado, pero lo suficientemente malvadas, como era mi ideal, eso no lo encontré. He encontrado mujeres bondadosas, casi siempre. Y yo me he enamorado siempre, entre todas, simplemente, con que fueran guapas. Con que estuvieran bien, así, bien, de buen aspecto. Y si había tres o cuatro, pues yo me enamoraba siempre de la más guapa, no de la más simpática. Me han caído mal siempre las mujeres que no eran muy bellas, pero en cambio eran simpaticísimas. Esto no sé por qué, yo tenía algo en cuenta, no me hacía ninguna gracia. Quizá por la idea de Marlene Dietrich. Si a mí se me quedó fijado este prototipo de Marlene Dietrich en sus películas, nadie diría, sí, que está tan simpática. No, esto no se le puede ocurrir a nadie, claro. Qué cultura, pero cómo. No, yo qué sé. Otros encantos. Pero cómo me va a gustar una mujer por culta. No me... No, vamos a traerme, es que no... No, si además no lo digo como chiste ni como nada, sino que me parece como invenosímil. Me puede gustar por culta por la maestra. Pues mira, claro, pues que venga de seis a siete y cuánto cobra y que me enseñe filosofía medieval o algo así, pero... Es que no se relaciona, no tiene relación. Pues este vídeo hace tiempo que lo utilizo en clase y la verdad es que cuando empecé a utilizarlo tenía el género mucho menos presente en las asignaturas que doy de métodos de investigación social y lo utilizaba como ejemplo del concepto de sujeto de la ideología, de la idea de sujeto de la ideología, como al mismo tiempo pues coexiste la conciencia y la conciencia de la determinación, la conciencia de cuál es el origen en ese sentido como vivencia personal con esa película Marlene Dietrich y también como situación histórica de una forma libidinal, de una forma de neurosis, de una forma de subjetivación del deseo erótico y de identidad de los géneros de una forma de cosificación en definitiva y al mismo tiempo como habéis visto que acaba reconociendo además sin ningún énfasis sin ninguna risotada como podría hacer pues otro tipo de machismo ibérico pues reconociendo que eso es algo superior a esa conciencia, ¿no? o sea, que la capacidad de cambiarlo es superior a esa conciencia. Y el vídeo me gusta porque el vídeo nos lleva a algo muy difícil de transmitir en la en fin, en la condición postmoderna, ¿no? que es precisamente la construcción del deseo en otras épocas, ¿no? y en otras épocas que por definición parecen castradas, ¿no? parecen carentes de deseo porque, bueno, seguramente por eso en fin, desde la era neoliberal es tan difícil ponernos en el lugar de las mujeres y de los hombres que han vivido otras épocas, ¿no? en ese sentido y ver los elementos de cambio y los elementos de continuidad. En los elementos de continuidad está la cosificación que si os fijáis es más fuerte que... no sé que lo que podemos llamar cultura de la violación yo por lo menos lo veo el fondo en el que intentar entenderla pero al mismo tiempo aparecen elementos de la estructura social de su época, ¿no? no se entiende la vida de Fernando Fernández Gómez por un lado sin su pertenencia al mundo de la farándula como un mundo además provinciano dependiente de los mitos de Hollywood de esas estrellas de Hollywood, ¿no? Y al mismo tiempo y eso sí os aconsejo que veáis alguna vez el documental para entenderlo de cómo esa farándula que es a su vez un reducto de la cultura que viene de la república y algo donde se mezcla la aristocracia a los toreros a Wagner de visita en Madrid es uno de los pocos espacios donde alguien que no pertenezca a ese mundo que le decía la marquesa de la gente que es alguien a ese mundo estamental de la gente que cuenta es una de las pocas formas de que esas personas en este caso pequeñoburguesas pudieran vivir en un espacio de libertad y eso es lo que cuenta Fernando Fernández sobre el oasis de la farándula por la noche como ese espacio de libertad ese espacio de libertad pues cosificada alienada con esa constitución masoquista tan fuerte que esto es algo quizás interesante y que va a conectar también con el documental de Nuria y es como en esa cultura de la clase media la ausencia de una perspectiva sádica en relación a ese otro ese otro generizado ese único género que comentaba Antonio que son las mujeres es una relación donde el masoquismo la subordinación la dependencia la infantilización ese papel pues del niño herido que está buscando una madre realmente no resta un átomo a la cosificación sino que la hace más fuerte y sin embargo es una forma de cosificación que seguramente nos resulta menos visible es una forma de cosificación ambivalente donde aparece esa relación ambivalente pues de de admiración y de miedo a la madre ese deseo de Fernando Fernando Gómez de encontrar ese deseo hiper romántico de encontrar una mujer que le destruyese y donde quizás lo más fuerte de todo lo que dice es que es verdad que como empieza diciendo desde ese mundo de relativa comodidad de 2006 todavía no ha estallado la burbuja parecía que iba a ser eterna la burbuja inmobiliaria donde su recuerdo y su vivencia seguramente así fue en esa esfera pequeño burguesa su vivencia de la angustia que vivía es al mismo tiempo pone al mismo nivel la angustia por la supervivencia bueno y él no pasaba hambre pero si cuenta en el documental como buscar suplementos vitamínicos para su hijo pues era realmente pues el famoso pelargón era realmente una angustia cotidiana pues es algo que está al mismo nivel que la angustia sexual bueno también para acabar diciendo que en realidad la vida de Fernando Fernández no fue o sea no estuvo a la altura de esos mitos afortunadamente lo que pasa es que bueno su deseo está constituido así su imaginario su angustia y él cuando lo recuerda pues tiene ese rasgo de sinceridad tan fuerte ¿no? de hacerlo de hacerlo en esos términos este es un texto que luego pensé que era una pena no haberos puesto en la bibliografía de la sesión por lo menos la referencia porque es un texto bastante largo y es un texto que me ha dado mucho juego en clase de hecho es el texto que más juego me ha dado nunca en clase este año justo cuando se interrumpieron las clases habíamos empezado a hacer algo una de estas cosas que cuando la haces dices ¿y cómo he podido estar tanto tiempo sin hacerla? que es hacer teatro en clase y hacer que más que resumir que me hagan un trabajo sobre los textos los escenifiquemos es un texto que aunque aquí ponga que tiene que ver con los roles de digo con la violencia de género es un texto que aquí podéis ver por el índice lo encontráis fácil ahí en ese enlace usando el buscador es un texto donde realmente se representa una mirada estructural bastante poco frecuente en el material que está publicado a través de grupos de discusión de lo que es después bueno en fin los discursos ante la violencia las actitudes ante la violencia pero sobre todo el marco estructural de cómo en 2011 el año del 15M estaban transformándose las identidades de género algo que es mucho más importante y que es un marco en el que podemos situar el tema de la violencia claro lo que estábamos haciendo en clase es repartirnos los los distintos tipos de machismos porque realmente bueno lo que echamos en falta en este texto desde 2020 son todos los discursos que ha introducido el boom feminista incluyendo también los antifeministas pero el feminismo estaría muchísimo más presente si esto lo si esto lo volviéramos a hacer y lo que me resultó más interesante porque conocía el texto pero hasta este año no lo había trabajado mucho es algo que yo creo que conecta muy bien con esa ambivalencia masoquista de las clases medias seguramente más presente ese sentido de culpa en esa cultura que bueno con muchas comillas podemos llamar progresista pero donde lo que está latiendo en términos de mayorías sociales es algo que me parece absolutamente central y bueno y ahora quería llegar a ello en términos de ese miedo al feminismo esa reacción antifeminista y esa estructuración de ese miedo antifeminista que es precisamente el miedo a la disolución individualista del cuerpo social a manos de esa victoria del liberalismo ese es el tema que me parece absolutamente central me parece donde tenemos que situar las perspectivas políticas para el futuro e intentar entender también pues las propias angustias antifeministas las propias contradicciones internas al feminismo etcétera que aparecen distintos grupos sociales perdón machismo adaptativo no machismo resentido el machismo resentido sería mucho más el biologicista digamos directamente paranoico sino machismo adaptativo donde se reconoce la inatabilidad del cambio donde se reconoce que ese cambio está ligado a una dimensión social a la cual es difícil deslegitimar que es el proceso histórico de secularización pero al mismo tiempo desde una posición que podemos llamar bueno si no siempre liberal porque ahí el individualismo y el personalismo están están mezclados están superpuestos esto es algo bastante característico de la situación ideológica española pero donde lo que se está planteando es que el feminismo es un movimiento corporativista que eso al mismo tiempo produce esa ambivalencia produce culpa y produce digamos miedo en el sentido de que se le atribuye un poco de legitimidad lo que va a hacer el feminismo es tomarse la revancha pero no una revancha violenta en ese sentido pues de un hembrismo feminazi sino una revancha en términos de que se atribuye a las mujeres más disciplina más orden más capacidad de trabajo de un modo innato y entonces se piensa que las mujeres van a acabar subordinando a los hombres en términos de estratificación social y que en ese sentido pues los hombres se van como dicen se van a quedar con los peores trabajos y que lo van a hacer por la misma lógica con la que se está reconociendo en ese sentido que un día por alguna razón los hombres hicieron los hombres hicieron eso con las mujeres en ese sentido bueno tengo que tengo que acelerar un poco quería recordar del texto del texto de la presentación de Antonio donde he tomado pues esta esta diapositiva esa idea de dos formas históricas de la masculinidad que yo creo que encajan bastante bien con lo que con lo que quería contar esa masculinidad del honor no es exactamente la que ha representado Fernando Fernández Gómez pero desde luego en su época tiene que ver con eso mucho más centrada digamos en ese rol de padre de familia en ese rol patriarcal y al mismo tiempo de una economía de una cultura de una sociedad profundamente patrimonialista y esa masculinidad del orgullo que se expresa pues como esa performance individualista que se activa en determinados contextos que es mucho más infantil que es mucho más paranoico confusa quebrada como pone aquí bueno este esquema no sé si lo estáis viendo porque no me estoy viendo pero sé que estoy tapando la parte inferior de la pantalla pero bueno para eso nos vamos a pasar la presentación para que lo podáis ver mejor en todo caso la parte que estoy tapando es la que voy a dejar para el final cuando hablamos de machismo inevitablemente cuando hablamos de torrente pensamos en términos de subjetivación que formas de encarnación personalizadas hay de esa desigualdad de subida de géneros pero es un poco más difícil pensar como el orden social patriarcal los roles se están encarnando en una estructura de clases por eso que os decía antes de que la masculinidad parece eterna pero bueno al mismo tiempo pues obviamente está sometida a esa estructura por eso me parece interesante insistir en un término esto es la gran familia 1962 retomando el ejemplo que ponía también Antonio de Paco Martínez Soria como en este caso es el abuelo pero es el patriarca es el anciano de la tribu al cual se recurre en términos de conflicto es un rol masoquista es un rol entregado al servicio de esa familia al mismo tiempo la tutela la juzga etcétera desde su posición infantiliza al resto desde su posición obviamente pero donde digamos podemos recordar podemos entender el proceso de transformación de la clase obrera en eso que hemos venido a llamar clases medias pues a cuya profunda crisis estamos existiendo hace tiempo esto está sacado del libro de Tomás Piketty el capital del siglo XXI y bueno para España no hay datos que por lo menos yo no los conozco que vengan tan lejos que vengan desde principios de siglo pero aquí podemos ver las décadas centrales del siglo XX por aquí estaría la película podemos ver esa evolución de la desigualdad en torno a la cual se constituyen las clases medias y podemos ver que estamos retornando al siglo XIX en varios sentidos y un sentido en el que quería plantear que estamos bueno que no estamos retornando pero hay un fantasma pienso que no lo estamos haciendo pero hay un fantasma de ese retorno es en ese sentido de la familia burguesa si creo que esa familia burguesa como ese doble dispositivo de domesticidad y al mismo tiempo de salarización una vez extiende a las clases trabajadoras esto es esto es la película un método peligroso esto es la familia de Freud además en torno a 1900 que la película representa una visita que le hace Jung y donde digamos bueno hay un doble proceso en el cual si creo que estamos retornando al siglo XIX en términos de desigualdad y en términos de repatrimonialización de la estructura social que eso se puede entender en parte con este gráfico de Piketty donde también para el caso de Francia se puede ver como las décadas centrales del siglo XX pero es un proceso que termina con el inicio de la era neoliberal con la crisis del capitalismo industrial y donde el salario que se había convertido en un elemento de estratificación más poderoso que la herencia vuelve a ser lo menos bueno se podrían poner otros ejemplos faltarían datos para España pero el capitalismo financiero esa es una de las contradicciones que yo creo que está introduciendo es un capitalismo por un lado más individualizado pero por otro lado es un capitalismo más patrimonialista es un capitalismo donde el salario que es ese elemento de digamos por un lado de igualación social pero también de introducción del modelo de familia burguesa en la clase obrera a través de ese modelo de la clase media ese modelo del ángel del hogar se está rompiendo pero al mismo tiempo aquello que contribuyó a partir de los años 60 y 70 al acceso de las mujeres a esa condición de clase media que no es el acceso al mercado de trabajo salariado porque sabéis que en el siglo XIX no sé si lo sabéis creo que muchas veces se nos olvida la tasa de salarización en general de las mujeres y de los hombres era la misma en ese sentido el siglo XX lo que hace es producir igualdad a través del dispositivo del salario y del dispositivo de la domesticidad pero claro hacerlo a costa de esa subordinación dentro de las familias de las mujeres y del hecho de que cuando se produce esa igualación sea a través de mecanismos que ya han entrado en crisis como es el acceso al empleo público como es el acceso a la educación superior es decir sobre todo en España ese proceso se da así esa contradicción a través de mecanismos que bueno facilitan ese proceso de igualación de las mujeres siempre dentro de la clase media esto es un ejemplo de que Villarmir bueno uno de las grandes poderes del IBEX uno de los grandes poderes que representan un elemento de continuidad entre el franquismo y el posfranquismo está representando también esa repatrimonialización ese hecho de que son las grandes fortunas y son las grandes fortunas situadas cerca del Estado y situadas en ese aparato de acumulación por desposesión en el que se convierten las grandes empresas en la crisis tienen un rostro masculino que lo que está haciendo es remasculinizar por otro lado por arriba esa forma de crecimiento de la desigualdad que se está produciendo en la crisis y creo que va a ser también importante a la hora de generar luego el boom feminista bueno este titular dudé en ponerlo porque no me parece lo más importante la de la rota de la izquierda pero como dice un buen amigo el boom feminista es impensable sin la ruptura de ese modelo de pareja fordista y ese modelo de pareja fordista es ese sueño de clase media con el chalé y los dos coches en propiedad que es pues el que le da cuerpo familiar a la burbuja inmobiliaria y que se rompe en ese sentido en 2008 yo no he visto ningún sitio como en esta obra de teatro que parte del del libreto del guión está hecho por Isidro López un compañero sociólogo de la fundación de los comunes y bueno el teatro del barrio acaba de liberar sus obras de teatro yo recomiendo sobre todo esta y Mundo Obrero esto es la historia de la ambivalencia española del siglo XX a través de la clase media y realmente el final representa de una forma dramática como no yo creo que no he visto en ninguna otra pieza cultural lo que es el final de este sueño familiar y el carácter también relativamente paranoico que tiene para las familias de clase media y habría que decir especialmente para la masculinidad os la recomiendo muchísimo tenemos un montón de cosas que ver estos días pero creo que que más a crees de lo mejor que podéis ver en esta perspectiva que estamos trabajando bueno esto realmente es un intento de de haceros un poco de propaganda de alguien que me ha inspirado muchísimo y que seguramente si no hubiera visto las charlas de Fernanda Rodríguez de la fundación de los comunes pues Álvaro no me hubiera logrado convencer para hacer esta para hacer esta charla y en este caso bueno realmente es un anuncio de que lo veáis pero es también un anuncio de algo que ahora para acabar quiero intentar conectar y que tiene que ver con lo que os decía que es este doble dispositivo de sexualización y de domesticidad bueno sexualización domesticidad y de salario que constituye la familia burguesa y como esa conquista de la burguesía como forma de legitimación de su presencia en la esfera pública en su ascenso frente pues a la nobleza declinante ha sido importantísima en la cosificación y en la sexualización del siglo XX y de alguna forma pues representamos una carga de profundidad de no solo del patriarcado sino de la violencia hacia las mujeres en su presencia en la esfera pública en muchos niveles creo que es muy importante entender esto y además me gusta mucho como Fernanda ha hecho que bueno entienda y valore que por lo menos Foucault que la verdad es que me parece todo lo contrario de Fernanda en el sentido de pues pretencioso etcétera pues ha conseguido que lo ha conseguido que lo valore bueno este es ese modelo de ángel del hogar de familia burguesa el sueño de vivienda en propiedad que justo sale de un vídeo que también funciona muy bien en clase que se llama generación perdida que es un vídeo muy generacional del 15M pero no me da tiempo a meterme con eso y llego y llego a y llego a bueno a otro de los personajes de en fin de estos ejemplos de la masculinidad española que yo hasta hace muy poco no conocía y que es Javier Cárdenas no me quiero meter mucho con esto en varias razones pero yo he flipado muchísimo viendo quién es este hombre y cuando Antonio nos hablaba de de esa masculinidad del orgullo yo realmente es que me acordaba me acordaba de Javier Cárdenas bueno esta primera historia recuerda totalmente como la quiebra del dispositivo de acumulación que es la burbuja inmobiliaria provoca fenómenos como ese sálvese quien pueda vamos a aprovecharnos del dinero público vamos a aprovecharnos de los recortes y esta historia de la rifa del piso es realmente increíble sobre todo por como en su presentación pública en su defensa de esto como una obra benéfica Cárdenas está poniendo en juego esta idea de que él tiene toda la razón individual del mundo y que es absolutamente increíble que nadie pueda quitársela la otra que bueno que os cuento solo muy brevemente probablemente pues muchas conocéis tiene que ver con una intervención que bueno esta es de 2020 esta es de 2016 con una intervención que Cárdenas había hecho en su programa de radio que en este caso por lo menos no era la radio ni la televisión pública defendiendo o matizando a un profesor de estos babosos nivel psicópata que había hecho un comentario a una alumna acerca de cómo iba vestida y que le distraía y como Cárdenas le decía que esto era un comentario muy poco oportuno porque lo que tenía que haber dicho es que había distraído al resto de la clase claro esta forma de legitimar la cosificación realmente me parecía parte de esa masculinidad que se cree situada en un lugar racional individual que es capaz de hacer juicios analíticos ignorando el año el mundo en el que se está viviendo e indignándose muchísimo y sintiéndose paranoicamente perseguido cuando alguien le está diciendo que está haciendo pues algo absolutamente machista en ese sentido y este es muy breve es el segundo vídeo que os quería poner y bueno muchas lo lo reconoceréis esto es una cosa que como me la preguntas sale a reducir pero a mí lo que me afectaba entonces es que yo me encontraba demasiado flaco disculpad vale es la bueno la primera la más sorprendente la más vital de las manifestaciones de protesta por el tratamiento judicial de los violadores de San Fermín en 2016 y he de decir que no no estuve en la manifestación pero que cuando vi este vídeo realmente hubo algo que me golpeó en términos personales y que que con el tiempo me hizo entender bueno por un lado cosas que tienen que ver con mi propia en fin construcción masculina y que por otro lado tienen que ver con trabajos de grupos de discusión que he estado haciendo de manera bastante continua desde 2017 hasta 2020 vale y que bueno que me han hecho también intentar plantear esta charla y algo que termino entendiendo junto al compañero con el que con el que hago estas investigaciones es que en esto que en términos absolutamente formales absolutamente analíticos absolutamente masculinos en ese sentido analítico tiene que ver con una reivindicación de clase media sabéis que hace poco precisamente se ha puesto esto de esto de manifiestos y podemos defendía si tiene montero defendía esto de eso la borracha quiero volver a casa defendía que hay que emborracharse algo que tiene que ver con el ocio idonista en términos analíticos en realidad lo que está planteando es una reivindicación absolutamente de clase que no se puede entender si no es en su conexión absolutamente materialista que no se puede entender si no es en su conexión con la angustia del desclasamiento sé que esto es difícil de elaborar bueno voy a intentar un par de pinceladas si no podemos ver en el debate porque me parece las cosas con relativo interés que creo que os que creo que os podía plantear no estoy diciendo que la angustia por la violencia sexual y la angustia del desclasamiento sean exactamente la misma cosa quiero decir que históricamente no se entienden sin la transversalidad de una corriente que conecta ambas y algo que nos puede ayudar también a entenderlo es como la medicalización de la angustia de las camareras de piso que no tiene que ver en ese sentido tan directamente aunque a veces también con la violencia sexual pero tiene que ver con el hecho de que el tipo de violencia austericida que se pone en marcha desde 2008 lo que está haciendo es plantear una represión específica de lo que es el lugar femenino en la división social del trabajo en ese sentido y el incremento de trabajo que viven las quelis pero sobre todo el incremento del control y de la legitimación de ese control que están viviendo produce una angustia muy parecida a la que está expresando con esa potencia agregadora populista en el mejor sentido del término populista con la que está expresando especialmente desde 2017 el movimiento feminista el materialismo del movimiento feminista nos quedó claro a quien nos nos hubiese quedado aunque hay mucha gente que sigue pensando de forma bastante paranoica con respecto a él en la huelga de marzo de 2018 que fue ese primer gran boom y donde bueno recuerdo la conversación con un amigo que precisamente me planteaba ya algo que bueno que ahora llego a ello creo que ha sido y es muy potente también dentro del movimiento y en el miedo desde fuera del movimiento que es el miedo a que el feminismo acabe hegemonizado por el feminismo liberal me parece importante como os decía antes darle una vuelta a ese miedo para mí en la huelga del 8 de marzo quedó claro que eso no era así y quedó claro que eso no era así porque bueno esto es la movilidad social en España bueno hay diversas formas metodológicas de medirlo no podemos entrar en ello pero digamos que aquí en la curva de la derecha podemos ver que la movilidad social si esto continuase podemos ver que cuando empieza la crisis se corta en la movilidad ascendente por parte de las mujeres el hecho de que si hay un grupo de ellas que tiene una movilidad ascendente pero podemos ver que continúa pues casi una década más que la movilidad ascendente de los hombres de los varones que se ha cortado antes evidentemente no podemos sacar una conexión directa de esto pero también creo que sin la verosimilitud de ese proceso de pues acceso digamos a la condición ciudadana a través de la clase media y de la condición de la clase media familiar de la pareja fordista no se entiende por un lado ni el 15M y esto es 2011 esa expresión que hoy no resulta inocente y inocente es positivo hay que perder la ingenuidad pero no la inocencia y que no resulta inocente porque lo que está expresando es que los jóvenes y las jóvenes de 2011 especialmente los que tenían bueno veintitantos treinta años se están dando cuenta de que ese proceso de desclasamiento pues les está convirtiendo en mercancía en ese sentido pero especialmente en 2018 que también pienso que a pesar de todo no se ha agotado y yo es lo que estaba viendo especialmente en clase la potencia intergeneracional y en tanto que intergeneracional del feminismo lo que está haciendo es conectar esa intergeneracionalidad con la transversalidad interclasista en ese sentido y con la transversalidad ideológica y lo está haciendo en un sentido en el que Fernanda Rodríguez plantea precisamente que en esta charla pues bastante optimista porque esta si no me equivoco no lo pone por aquí pero yo creo que es en torno a claro sí a ese boom feminista no sé si es 2017 o 2018 el género tal como está construido en el feminismo actual contiene ya de alguna manera la clase bueno esto es simplemente un anuncio para que lo escuchéis de esta charla que junto a la otra me inspiró mucho pero ahora llegamos a esto pero es en ese sentido en el que yo me planteaba también que si el género tal como está construido que si la familia tal como está construida no es precapitalista y en ese sentido el género contiene ya la clase yo me planteaba hasta qué punto el 15M contiene ya el 8M podemos ver que si somos optimistas que la utopía feminista está profundizando la utopía del 15M yo lo creo pero preparando la charla estos días yo pensé que incluso esto que vimos como más ajeno que fue el 15M no hubiera sido posible sin esas crisis que han llegado al al 8M y que han llevado también a ese protagonismo político femenino a ver esta foto no la pongo por lo obvio no la pongo por por lo obvio la pongo para plantear algo que intenta llevarnos hacia el final que es que es muy difícil que no podamos vivir el destino del ciclo que inaugura el 15M como un fracaso y es muy difícil que nuestra subjetividad nuestro cuestionamiento político nuestro propio autocuestionamiento de género no estemos recogiendo de alguna manera ese desencanto esa decepción por la evolución de ese proceso yo en realidad pienso que quizás eso lo dejo también para si eso para el debate y es algo complejo de argumentar pero sí pienso que el ciclo dio de sí casi todo lo que podía dar en ese sentido dadas sus contradicciones y creo que hemos recogido sus contradicciones y aquí sí quiero hacer una referencia a esto las contradicciones del ciclo no son solo las de la masculinidad no hubiera sido todo radicalmente distinto si hubiera mujeres al frente hay que hacer esa diferencia pero también porque donde hubo mujeres al frente aunque fuera en otro nivel las cosas no fueron diferentes también porque la masculinidad el carisma el hiper liderazgo es una construcción es una construcción histórica pero sí pienso que por un lado ese fracaso de esta forma testosterónica de construir sí que nos llevó bueno sí que nos llevó en esta dirección sí que hizo posible el boom feminista pero por otro lado creo que muchas cosas que sucedieron y aquí bueno faltarían mediaciones faltarían cosas que explicar nos han llevado también hacia la distopía nos han llevado también hacia la distopía ahora es bastante más fácil entenderlo en la situación en la que estamos por la evolución del capitalismo global por su propio por su propio contenido por su propia capacidad de muerte por su propia capacidad simbólica también en términos de muerte pero nos han llevado porque la realidad supera la ficción yo de alguna forma bueno viví de una forma compleja la primavera pasada también por todos los síntomas de sufrimiento psíquico que vi en clase de una forma muy impresionante relacionada con las paranoias en torno al ascenso de Vox pero relacionado por cosas como esta os decía esto es bueno en el sentido popular Pablo Casado proponiendo algo que no tenía absolutamente ningún sentido en términos de su propia política ni siquiera en términos racionales que es proponer retrasar temporalmente la adopción de las mujeres sin papeles mientras diesen a sus hijos en la adopción sabéis que esto duró 24 horas que luego lo retiraron pero que nos llevó a bueno se nos encogió el corazón y pensamos hasta qué punto podía seguir esta evolución en ese sentido y pensamos claro hasta qué punto irá racional esto porque entiendo que en España bastaría con que las mujeres tuviesen el hijo en España para que ese hijo pues les diera corto o medio plazo derechos de residencia al tener ese hijo pues derechos de suelo nacionalidad española ¿no? pero yo creo que solo se entiende este planteamiento con algo que bueno aquí llego a mi personaje favorito con algo que la paranoia de personajes como Félix Rodrigo Mora nos puede llevar a entender no sé si alguno alguna le conocéis realmente este es el punto más freaky de lo que os quiero lo que os quiero contar y bueno intento no enrollarme Félix es alguien que empezó teniendo digamos bueno pues una producción literaria de charlas enorme y que empezó como alguien que daba charlas en 2011 junto a ser la touch el que habla del decrecimiento que empezó hablando de la reducción integral y que en torno a 2012 tenía como 4 o 5 charlas programadas a la semana en toda España en el movimiento agroecológico que es donde conocía compañeros y compañeras más compañeros realmente que estaban absolutamente fascinados con él claro es difícil que bueno os transmita aquí en un momento la ambivalencia que que me ha provocado Félix Rodrigo Mora de hecho los primeros días del confinamiento la verdad es que reconozco que no sólo para provocar la charla sino para tocar tierra me dediqué algunos ratos a volver a escuchar a Félix y ver en qué dirección había evolucionado porque Félix es absolutamente el eslabón perdido de las ideologías en España ¿no? como os decía empezó con toda esta historia de el decrecimiento la revolución integral la agroecología el poscapitalismo el colapso la vuelta al campo pues la utopía de la edad media y Félix ha terminado aquí ha terminado siendo quien más cultamente quien mejor quien más coherentemente quien de forma más totalizadora representa el miedo al feminismo y representa el situar el feminismo y además el tipo realmente se lo cree como el elemento de aniquilación de los pueblos europeos conectando todas esas dimensiones el erosetorosexual el racismo antiblanco pero haciéndolo no en términos individualistas sino en términos absolutamente comunitaristas ¿vale? y en términos absolutamente vinculados a lo que es ese odio al destino real del ciclo si os fijáis ¿por qué Podemos es un partido fascista? bueno ahora que poca gente escucha a Félix es de las que más visitas tienen antes tenía bastante más es bastante divertido es bastante divertido hasta cierto punto porque en realidad acusa a Podemos frente al feminismo y habla feminazis de tener un proyecto genocida identificar democracia Podemos feminismo con el genocidio los pueblos europeos y realmente creérselo o sea esto no es 4chan esto no es la alt-right esto es realmente alguien que sigue dando charlas en bueno pues en espacios libertarios y obviamente no tiene nada que ver con lo libertario porque podríamos sacar paranoicos de ambientes comunistas no no pasa nada pero ninguno sería tan culto y tan enciclopédico en ese sentido como como Félix ¿no? y bueno y en ambientes en ambientes también de los nacionalismos catalán vasco gallego entiendo que Félix continúa continuando charla bueno Félix su punto de inflexión fue un libro que que hasta no conozco que es feminicidio autoconstrucción de la mujer que escribió junto a que escribió junto a Prado Esteban y el libro es de 2014 y es muy curioso que en 2014 se produce este punto de inflexión donde Félix lo que está haciendo es enloquecer con el feminismo y pasar ya digo pues lo que era una utopía pues primitivista pues bueno más o menos culta pero digamos más o menos naif a algo absolutamente paranoico y en ese sentido lo comentaba el otro día Álvaro también porque Félix había escrito algo metiéndose con tráfico antes de sueños porque le censuran según él porque no venden sus magníficos libros que tiene como treinta y pico cuarenta libros le decía que yo estaba flipando con lo que estaba viendo estos días de Félix porque creo que nadie pues esto se vería en esta evolución aunque bueno en este canal suyo que tiene solo hay como un año de vídeos yo creo que nadie anticipa las paranoias y los conflictos que van a atravesar este país y que van a atravesar el propio feminismo como bueno pues como utopía sobre la que están todas las presiones puestas ahora mismo y todas las esperanzas al mismo tiempo como Félix seguramente si miramos hacia el futuro hacia donde evoluciona Félix yo pienso que nos puede ayudar a seguir pensando por dónde por dónde van a ir las cosas bueno no sé si en este momento se desconectará porque en este momento está súper conspiranoico con el tema del coronavirus que tal llevamos ya una hora y cinco de acuerdo si me avisa al barrio que llevamos una hora y cinco no sé si la habéis oído entonces voy a ir cerrando y dejo otras cosas para el debate para no alargarnos mucho a ver tengo aquí la presentación bueno esto es otra de mis pasiones frikis pero simplemente os la menciono en concreto este programa es un programa que se llama sencillamente radio y si alguna vez queréis escuchar yo lo llamo los abuelitos fachas con cariño la transversalidad populista de base bueno ahora nos quedan solo los podcast porque es un programa de inter economía de llamadas de micrófono abierto que han cortado pero si escucháis el del 11 de marzo de 2018 podéis ver como realmente lo que se está abriendo paso incluso ya digo entre las mujeres que llaman a este a este programa muy es que incluso aquí me molesta decir derecha porque es populismo reactivo pero que al mismo tiempo es un populismo de base antielitista pues podéis ver como a través del tema de las pensiones se está abriendo paso ese feminismo y lo digo porque primero he puesto a Félix y nos da miedo pensar hasta qué punto esto se puede introducir en espacios que con muchas comillas identificamos como propios lo digo para entendernos porque bueno creo que hay que pensar bastante más allá de estas etiquetas no hay más en estos tiempos pero yo plantearía absolutamente lo contrario como lo que está sucediendo es que si el feminismo está introducido en la retórica del partido popular y este año aparece la manifestación del 8 de marzo no es en ese sentido porque está habiendo una apropiación a mí por lo menos me parece un ejemplo de lo contrario y un ejemplo de algo ambivalente que es que como dijo una estudiante hace 3 años en mi clase que me impresionó muchísimo al capitalismo le quedan muchas otras o sea no le queda ninguna otra legitimación que vender en torno a que la utopía del capitalismo verde es imposible es cada vez más increíble que la igualdad de género y en ese sentido pues está echando todo el lastre en esa dirección bueno esto es un documental que me ayudó pues bastante a ver algo a lo que quería a lo que quería llegar y voy a ir directamente a ellos bueno se llama la píldora roja como el foro de reddit del que nos hablaba Patricia y el texto de Angela Nagel pero yo en este documental entendí el documental es absolutamente bueno absolutamente no pero es bastante antifeminista pero yo en este documental aunque habla de Estados Unidos entendí algo que luego he visto en el texto de Angela Nagel o que he visto también en este texto de Kimmel hombres blancos cabreados aunque entiendo que no es exactamente la situación de España que es que en lo que hemos creído ver como paranoia individualista de varones que pierden privilegios lo que hay también son varones histerizando porque lo que han perdido es ese sentido de pertenencia a esa condición no solo de varón proveedor sino incluso del homo faber de la modernidad en ese sentido y no lo digo para que empaticemos con ellos para que entendemos como dice también Angela Nagel que lo que late ahí también en los grupos por defensa de los hombres una parte de ellos esa parte pedagógica que algunos compañeros del curso recordabais que es la que podemos trabajar que lo que está latiendo ahí es una destrucción del sentido de pertenencia que digamos que tiene al menos siglos y que es lo que tenemos que movernos bueno voy a intentar acabar con esto y con un pequeño elemento así más anecdótico bueno quizás esto lo puedo retomar también en el debate pero es así el material específico que he preparado para el esquema específico que he preparado para el curso y que tiene que ver bueno con una forma de esquematizar bueno más o menos recurrente entre quien trabajamos con el grupo de discusión y donde yo creo que lo que tenemos que poner en el centro es el miedo antifeminista en ese sentido el miedo tanto al sentido del feminismo como a los límites históricos del feminismo que serían lo que se están expresando dentro de él o la línea del dentro y del afuera es difusa lo que se estaría expresando en por ejemplo el miedo a la reapropiación del feminismo que yo diría que está relativamente dentro y es el hecho a que cuando asistimos yo diría no solo un colapso aparentemente definitivo del neoliberalismo lo que estamos viendo estos días con la dirección que toman las medidas de violación del techo de gasto pues para rescatar a las empresas con ese fondo europeo o para reforzar la sanidad estamos viviendo también en ese sentido a un colapso de la modernidad y el feminismo es seguramente la última bueno la principal utopía que queda viva en el siglo XXI como decía eso pone mucha presión sobre el feminismo ¿no? y pone una presión individualista donde para muchos el feminismo es un gregarismo mesiánico o como os decía antes el corporativismo de un grupo en ascenso y en términos más liberales que podemos llamar obsesivos y conalíticamente lo que se plantea es que el feminismo es una forma de agregación de débiles religiosa etcétera etcétera ¿vale? esto me parece más importante que las expresiones específicas misóginas etcétera aunque obviamente pues son muy peligrosas y digamos que por arriba esto sería Félix esa idea de que el feminismo junto a Soros intenta destruir los pueblos europeos pero ya digo que bueno no conozco personalmente a Félix pero me consta que él se lo cree pero es el hecho también de plantear que el feminismo se ha convertido en una herramienta del lobby proxaneta pues yo creo que eso así dicho está un poco en este vector con todos los respetos que tiende hacia la paranoia bueno de hecho creo que es muy difícil haber se identificado con el ciclo político y no caer en un momento paranoico en la medida de que ese ciclo es un movimiento populista de identificación histérica y que por ahí digamos el feminismo es visto en esta dirección en la cual esta dirección del miedo feminista en la cual se vive con culpa el hecho de que nuestra desunción la desunión la desunión popular en la subsunción esa incapacidad de relacionarnos que no sea lo que más llamo la subsunción a través de la mediación de la mercancía pues nos estaría realmente haciendo cómplices ¿no? y realmente en todos los cuadrados que construimos como este abajo a la derecha ponemos una posición más progresiva pero digamos que en este bueno me ha parecido necesario quizás estoy forzando el esquema pero me ha necesario mencionar la trampa de la diversidad ¿no? y esa creencia de la gente que apoya al feminismo pero que creen y lo digo pues porque esto en otros tiempos no me ha quedado nada lejos pensar ¿no? que el feminismo es posmodernidad pero pensar que la posmodernidad va a triunfar el feminismo ¿no? y no que el feminismo es el principal como os decía no solo utopía sino vector de materialización de la visión del mundo que yo creo que tenemos en marcha ahora mismo acabo con un ejemplo me salto las otras cosas vale vale pensaba algún día en medio en broma por acabar con algo un poco más más ligero que si tenemos un ejemplo de bueno no de nueva feminidad pero sí de la capacidad del feminismo para plantear vínculos y destruir sobre todo la visión analítica del mundo a la cual la ha llevado el siglo XX la degeneración socialdemócrata lo que en ese primer esquema yo llamaba materialismo y que arranca seguramente del propio origen del patriarcado Greta Thunberg diagnosticada a Asperger ha sido capaz de hacer algo que yo creo que es bueno al margen de toda trayectoria posterior toda la polémica todos los límites de su propio papel pero en su origen que es esta charla un poco TED creo que es 2016 es realmente también ella por lo menos es quien lo ha interpretado así a través de ese Asperger ignorar la capacidad que tenemos socializada de creer que es imposible agregarnos que es imposible digamos desindividualizar nuestra existencia y preocuparnos por la propia supervivencia de la especie y pensaba esto es un poco una broma que nace también de mi propia bueno no es una broma pero algo que hay que ver con humor de mi propia en fin pasión este es Alex Honnold que nos gusta escalar o la montaña le conoceréis se hizo famoso porque en 2016 escaló mil metros de pared sin cuerda y si se me ocurría relacionarlo es porque Alex ha sido también diagnosticado como Asperger y bueno realmente además no parece un personaje porque vive en una furgoneta dice que trabaja para su agente de prensa quien le consigue reportajes que es de lo que de lo que vive y es alguien que realmente disfruta haciendo algo bueno que si lo habéis probado en alguna pequeña medida es realmente como mejor se escala solo sin cuerda pero que me parece muy representativo de lo que es hegemónico en lo que sobrevive en la masculinidad actual que es algo que está muy presente además en lo que ha sido hasta ahora el deseo de las clases medias viajar huir circular y que nos dejen en paz o sea que no nos molesten con la violencia sexual que no nos molesten con si el planeta que se está destruyendo o sea que nos dejen que nos dejen tranquilos con nuestra racionalidad y ese seguramente es el privilegio de la masculinidad que es que es transversal y que habría que pensar que donde nace y que el último texto del dosier nosotros y nosotras como hablar sobre la violencia que nos constituye yo creo que representa una manera pues muy buena ¿no? entonces bueno quizás yo eso es lo que dejaría para el debate disculpad que me he pasado del tiempo en fin las dificultades el medio también una impresora para que es como solía medir las charlas otras veces que hacía haberme quedado sin papel me lo ha hecho más difícil y me preguntaba también hasta qué punto Broncano el éxito de Broncano y Robe Iniesta en parte son un modelo de esta masculinidad no no hablo de la persona Broncano pero hablo del personaje que que vende ¿vale? hasta ahí quería llegar acabando así con este tono un poco pop ya nos hemos alargado mucho así que no sé si Álvaro que nos está escuchando aquí por otra conexión Álvaro un aplauso un aplauso gracias no sé no sé si simplemente eso es un pequeño a ver te pongo el micro para que te oiga a través de esto aunque sea siempre en plan cutre vale eso nada simplemente terminar como bueno agradeciéndote la cantidad de ejemplos y de la complejidad del problema que hemos planteado que era implanteable porque las masculinidades en la península histórica pues son muchas y muy variadas ¿no? entonces pues no quería simplemente que hicieras algún comentario sobre el texto que no recomendaste para acompañar la sesión que era un texto con un enfoque pues bueno psicoanalítico sobre todo ¿no? que seguramente que si mucha gente puede no estar familiarizada directamente con algunas cuestiones psicoanalíticas y luego aparte pues bueno que hay muchos enfoques aquí vale la verdad es que es una pregunta que me pilla relativamente porque estos días anoche me estuve leyendo el texto y por un lado me parece un texto muy bueno muy complejo que aborda además justo la cuestión que quería plantear pero con el que le planteaba Héctor a Álvaro antes que no estoy que no estoy de acuerdo con del todo con la conclusión a la que llega ¿no? si habéis llegado al final del texto realmente lo que plantea es la restauración del principio de paternidad o sea no es que no me parezca que pueda ocupar una función aunque no podamos imaginar ahora cuál cuál sería pero al mismo tiempo yo creo que bueno insiste también Álvaro estás por ahí ¿no? vale perfecto sí que no he puesto en manos libres yo creo que insiste también un poco demasiado en que el feminismo digamos más visible y ahí cita no sé si es a Eva a Eva y Jouz en España lo que está haciendo es digamos bueno agitar la idea individualista en términos neoliberales ¿vale? con eso no estoy de acuerdo y con respecto a lo que me planteas que intente plantear algo más en términos psicoanalíticos entiendo que quieres ir en ese sentido bueno de intentar diferenciar algo que planteaba también Marisa el otro día en el debate bueno no referirnos a hombres y a mujeres sino referirnos a identidades ¿no? no sé ahí lo que lo que querría decir es que es algo que está bastante subrayado en ese texto y con lo que sí estoy de acuerdo y que yo creo que en el caso español se ve más claro y yo creo que la península histérica es un lugar donde la crisis de la modernidad en esa semiperiferia en la que estamos situados ¿no? en el corazón geopolítico de Occidente pero al mismo tiempo digamos que en el lado de fuera desde el punto de vista de nuestra identidad ¿no? el complejo español que seguramente es lo más positivo que tenemos y el hecho de que no hayamos llegado a existir como nación burguesa pues ha debilitado el principio paterno seguramente quizás pueda ayudar a debilitar la monarquía ahora mismo y ha provocado una presión muy fuerte sobre el principio materno ¿no? seguramente si Félix se ha trasladado hacia ese principio paterno es por esa angustia que expresa muy bien también la medida de Casado ¿no? en términos súper perversos y que es la idea de que si la civilización se está extinguiendo en ese sentido y lo está haciendo en términos ambientales pero claro ellos fantasean con que la civilización es Occidente es la supuesta raza blanca lo que hay que hacer es responsabilizar de eso a las madres ¿no? el fascismo en ese sentido es una construcción fascistista de la figura materna que lo que hace es proyectar esa figura materna sobre el diferente ¿no? bueno que es decir el fascismo creo que tiene que ver con eso aunque también pienso y lo dejo para el debate que en España realmente no hemos tenido un fascismo no hemos tenido un fascismo de de masas ¿no? pero ya digo que en España yo creo que en la personalización máxima esa esa presión sobre el principio materno es máxima bueno no sé si me he explicado o aparte de alargarme me he enrollado más pero bueno es lo que doy en este confinamiento pues gracias por escuchar lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles en el debate ¿vale? a ver qué tal nos sale por alguna de estas videoconferencias en el debate ¿no? no